Y ahora nos sentimos orgullosos porque conocer un maestro que ha formado a otros maestros es un orgullo, es un orgullo para nosotros, profesor. Y verlo radiante, ¿no? Bueno, ya estoy bordeando los 90. Así que dejé. Entonces agarré el mapa, ¿dónde voy? ¿dónde voy? Y agarré el Tana porque le vi con playa, creía que la playa estaba cerca. Entonces, acá me voy. Y cuando vine acá, ¿dónde está el Tana? Nada, ¿qué pasó? Caí en un desierto. ¿Y sabe quién me esperaba? Málaga, no sé si se acuerdan de algún Málaga, de Alberto Málaga, que ha sido director de coros acá. Ahí estaba, con él nos conocíamos. Así que me vine al Tana y tuve la suerte de ser muy amigo de Alí Guillén, el director de la unidad y de su familia. Lo mejor para estos chicos son los canos. ¿Qué son los canos? Son versos que se repiten. Es lo mismo, pero uno empieza después de otro. Por ejemplo, De bajo un botón, ton, ton, ton. He encontrado un mar, tin, tin, tin. Ay, cachiqui, tin, tin, tin. Ay, cachiqui. Y el otro empieza. Cuando ya empezó un verso, el otro empieza. Y después resultan cuatro voces. Exultante, enigmática, verde, roja, mi juventud. Si esta memoria no es errática, contaré hasta mi senectud. Aureo o gris con mi naturaleza. A veces glorificado, otras abatido. Asombrado por la exultez de atacar la moral sin sentido. Vi la tierra de valores por alcanzar ambiciones, creyendo ser los rectores de la verdad y decisiones. Me rasgaron las espaldas, la insidia, ambición y envidia. Lucían pantalones y faldas y suete que era la perfidia. Pero a mi alma llegaron alegrías al encontrar por el camino admirables colegas y guías, gigantes por su entrega y tin. Miradas amorosas y tiernas, con el corazón a flor de labios, con acciones y sencillez eternas, como las enseñanzas de los sabios. Ahora afronto crepúsculos pálidos, una vejez azul, violeta y bruna, con días grises, días cálidos, en olvidos y sin fortuna, analizando todo lo pasado, masticando ciertas decisiones, pero sin normas que haya quebrado por alcanzar vanas ilusiones. ¿Qué más podría ahora retratar mi vida si se va extinguiendo otra vez su llama encendida? Ese es el... Es un resumen de vida. En realidad es un resumen de mi vida. El problema grave en matemáticas está en que el profesor debe dominar el curso y tener vocabulario apropiado. Cuando el vocabulario falla, se acabó. El alumno no le va a entender. Siempre hay que decirlo con las palabras apropiadas, por eso la gran necesidad de que el maestro de matemáticas domine el castellano. Esa es la gran... La cosa fundamental. Si no domina el castellano, va a ser difícil para él enseñarla bien. Porque una palabra puede tener muchos significados, entonces guiarle y decirle esto significa tal cosa, tal otra cosa. Entonces lo va a entender. Y también darle muchas gráficas, ¿no? Gráficas. Darle gráficas, enseñarle mediante esquemas, etc. Yo no sé, yo he enseñado hasta... Hasta Elfer también le ha enseñado geometría analítica, esto... Coordenadas cartesianas, coordenadas polares. Y Elfer hacía con un gusto, hacía sus trabajos, me da... Todo se termina muy bien, ¿no? Depende, como le digo, de que uno le sabe entender. Él me decía, por ejemplo, un día estuve conversando con él, cuando estaba en la normal, me decía, estoy entendiendo bien física. ¿Por qué? Porque el hermano que estaba en esa época, no sé qué hermano, era ya muy apólogos, le enseñaba muy bien. Le hacía entender muy bien. Y decía, ese hermano sí me enseña bien la física. Así que él aprendió muy bien física con ese hermano. Elfer aprendió muy bien. A pesar de su tenis, ¿no? No, 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 no. He estado prácticamente acá desde los 24 años, ¿no? Y acá he tenido todas mis labores, toda la enseñanza la he repartido acá, todo lo que he podido hacer por tan hecho, con la educación. Eso que he hecho. Lo primero que hago es agradecerle a Dios por darme un día más de vida, porque ya soy viejo, pues, también. No, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere, dirá Dios? ¿Qué más quiere? La yapa. La yapa. ¿Y ser docente, qué significa para usted? Lo más grande que hay. Ser docente, enseñar a los demás, darse a los demás, es lo más grande que puede tener un ser humano. Sin necesidad, sin querer pedir nada a favor, ni nada, por ejemplo, en recompensa. Darse entero, íntero, o sea, dar todo lo que uno sabe, ese es ser maestro. No guardarse, no reservarse cosas, enseñarse todo, enseñarle hasta los pequeños trucos que puede saber sobre materias a los chicos, ¿no? Yo, por ejemplo, hacía muchas oraciones negotécnicas, o sea, para enseñar, por ejemplo, en Tríbulo de Tía, ¿no? Bico, Codil, Bico, Codil, 41423324, y hasta todas las transformaciones de Tríbulo de Tía, de simple a compuesto, o de compuesto a simple. Después, por ejemplo, para los huesos, calas es cubú, calcáneo, astrágalo, escafoide, cuboides, etc. ¿No? Por ejemplo, ¿qué otra más? Hasta para las aves, para las aves, por ejemplo, sin cápico, corcita, pelea, le pasa a la esfera en el micro, pico, si, para que se agache en la gru. Ahí están todas las órdenes de los pájaros. Ah, ¿de qué interesa? Anécdotas especiales, no tenemos, pero sí la amistad, la amistad y la admiración, porque ha sido un hombre que se ha superado. Y como le digo, para mí, la mejor obra es tener alumnos que sean mejores que yo. Eso es lo mejor, lo más grande que puede tener una persona. ¿Algún mensaje de la gente que desea darle a la juventud? Sí, indicarle a la juventud que, si bien es útil, servirse de los medios modernos, es sumamente necesario leer y analizar lo que uno lee. Si no lee uno, no tiene cultura. Desgraciadamente, la cultura está invadiendo a la humanidad, y sobre todo a los jóvenes. Todo el día andan con su teléfono. Yo a veces estoy en la calle, me asusto, porque ahí están hablando a mi lado, yo creía que me están diciendo algo. Está hablando, ¿no? A los profesores, primero felicitarlos por haber adquirido la carrera, porque es una carrera que es la más noble de todas. Es la mejor. Aunque digan que no, ah, no, yo soy ingeniero, gana más, yo soy médico, no. La del profesor es porque es la que forma, la que guía, la que tiene la base del futuro. Entonces, fuera de eso de felicitarlos, por haber escogido la carrera de maestras, pues decirles que sean constantes. A veces llega uno, ya se cansa, ya me aburrí, el cuaderno que se va al diablo, esta, otro, ya, ¿qué preparación de clase? Mañana me voy así nomás, etc. No, nunca hacer eso, jamás. Ser constante, todo el tiempo, ver mañana qué voy a hacer, por lo menos un plancito de trabajo, ¿no? Mañana esto y esto. Y siempre, al comenzar el día, una reflexión, una reflexión, que pueden colocarla en el borde de la pizarra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la lengua ha matado a más gente que la espada, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ha puesto? Ah, esto quiere decir esto, y esto, y esto, y esto. Realmente felices, porque el día de hoy hemos aprendido, hemos tenido una gran clase, una gran lección, y vamos a aplicar lo que usted nos hace. Gracias.